La abeja ha anonadado a los científicos por miles de años. Ellos han estudiado la abeja y sus patrones de vida, y en particular la manera en que la abeja vuela. Así que la abeja yo creo que es el único organismo vivo que va en contra de todos los principios de la aerodinámica y la ciencia detrás de la aerodinámica. Su cuerpo es demasiado grande y gordo, y sus alas son demasiado ligeras para que la abeja vuele. Pero aquí está la clave. La abeja no sabe de aerodinámica. Entonces, ¿qué hace? Simplemente vuela. Ahora, si tú le explicaras aerodinámica a una abeja, probablemente dejaría de volar. Como que, ¿en serio? No puedo volar. Mi cuerpo está muy grande, mi cuerpo es muy gordo. Mis alas son muy ligeras para poder alzar este cuerpo gordo. Tienes razón, es correcto. Las leyes de la aerodinámica, y probablemente dejaría de volar, pero eso es lo que yo llamo ignorancia inteligente. La abeja no sabe de aerodinámica. Entonces, ¿qué hace? Vuela. Yo tuve ignorancia inteligente. Yo no sabía que no podías graduarte de la universidad. Yo casi lo hice y ser uno de los mejores traders del mundo, respetado por la industria y por millones de traders. Así que yo lo hice. Yo no sabía que podía convertirme en el instructor principal para los traders de Wall Street durante 12 años. Y de hecho, no tener que trabajar para una de las firmas principales de Wall Street. Así que, como les decía, yo no sé en realidad qué fue lo que me hizo a mí despertarme diferente de cómo me iba a la cama. Porque durante cinco años yo me iba a la cama en una depresión crónica. Pero yo me despertaba diferente. Y yo la verdad no sé de qué se trata eso. La verdad no sé. Yo no sé qué sucedió para hacer que yo me despertara todos los días diciendo, el día de hoy será diferente. Y era despertarme cada mañana con esta esperanza, con ese deseo, esa motivación de que yo iba a hacer el día de hoy diferente. Y la mayoría del tiempo eso simplemente no sucedía. Pero aún así yo me levantaba todas las mañanas con esto. Y yo no sé de dónde viene. Eso realmente no lo puedo explicar. Pero yo sí les diré lo siguiente. Les diré lo siguiente. Cuando el giro sucedió para mí, sucedió en un solo día. O aparentemente, por lo menos. Yo realmente no estoy diciendo que haya sucedido solamente en un día. Porque mi crecimiento sucedió un poco más de cinco años. Todos los días. Lo que estaba sucediendo por debajo. Lo que estaba sucediendo en la oscuridad. Lo que estaba sucediendo en ese espacio invisible era un milagro. Pero simplemente no era evidente para mí o nadie más. Fuera de ese espacio oscuro. Al igual que una semilla la cual tú plantas en la tierra. Y el milagro está sucediendo debajo de la tierra. Pero si tú estás por encima, no estás viendo que suceda nada. Pero el milagro está sucediendo abajo de la tierra. Así que es por eso que yo digo que aparentemente sucedió para mí en un día. Pero yo realmente les diría que un día me levanté y la vida era diferente. Y fue así. Un día era como que el aire era diferente. Los colores eran diferentes. Yo veía las cosas diferentes. Me sentía diferente. El nivel de energía era diferente. El enfoque era diferente. Y yo me acuerdo haber notado como que... Uy, ¿qué es esto? Era como una iluminación. Y... Permaneció igual. Mi trading era diferente. La manera en que yo me acercaba al trading era diferente. La manera en que yo veía la vida era diferente. Fue como que ¡boom! Como si algo hubiera sucedido. Ahora, mirando hacia atrás, yo puedo analizar que eso simplemente fue ese momento de salir a la luz. Donde tu semilla por debajo de la tierra está creciendo, creciendo y ¡boom! Es como el bebé en la panza de la mamá, creciendo durante nueve meses, el niño creciendo durante nueve meses y luego ¡boom! Nacen. Pero el milagro estaba sucediendo durante un buen tiempo dentro de la mamá. Y nosotros llamamos el primer día de la vida de su niño, después de nueve meses más o menos. Mis niños nunca estuvieron nueve meses adentro. Todos son prematuros, pero ustedes entienden lo que digo. Así que... Ese día ¡boom! El día en que yo nací... Fue como si hubiera sido en un solo día. ¡Wow! 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 Los niños nacen y empiezan a llorar. Y yo dije ¡Wow! ¿Qué es esto? Observa la luz. Todo es diferente. Dios mío. Hace frío. Un montón de sensaciones diferentes. Y la verdad, era una locura. Y yo no lo entendí durante un tiempo. Yo lo entiendo ahora, pero en esa época yo no entendí qué había sucedido. Así que... No fue gradual para mí. ¿Me entienden? Muchas gracias. Aprecio este tipo de comentarios. No fue gradual para mí. Y yo les diré lo siguiente. Y les diré esto antes de irme. Yo no te deseo eso. Porque esa es una manera horrible de vivir esta experiencia. Yo prefiero que... Tú tengas estos picos y valles en el camino de tu desarrollo. Así que tú tienes estos momentos temporales que te dan un vistazo a tu futuro. Como que... ¡Ah! Dios mío. Por fin lo entendí. Y luego... Y luego... ¡Ah! No, no, no. No lo estoy entendiendo. Rayos. Lo perdí nuevamente. Pero tuviste un vistazo temporal y ese periodo temporal te mantiene vivo durante más tiempo. Y yo no tuve un periodo como esos. Todo fue oscuridad. ¿Me entienden? No había ningún momento, no había ningún periodo, no había ningún vistazo a mi futuro. Yo no tenía a nadie, yo no tenía ningún mentor, yo no tenía con quien hablar. Todo el mundo era negativo. Así que... Esa es la motivación detrás de la comunidad que yo construí, el programa que yo construí, porque yo siempre creí que si yo tuviera las cosas que yo proveo, no me hubiera tomado cinco años o más. No hubiera sido un camino tan largo si yo hubiera tenido ese apoyo, si hubiera tenido personas con una mentalidad similar. La mayoría de las personas era diciéndome, trading, ¿qué es eso? Estás cambiando cosas con China, estás cambiando productos. No entiendo qué haces, Oliver. Las personas ni siquiera sabían lo que era el trading. Yo no podía hablar con nadie. Trading, ¿qué es eso? No entiendo, 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 no